Se me ocurre que sería una pena que en Barcelona se estropeara toda esta agenda, todo este panorama de Europa por unas manifestaciones más o menos alteradas en la calle. Yo espero que nuestras manifestaciones pueden tener un impacto mediático, seguramente lo tendrán, pero no deben afectar para nuestra agenda. Desgraciadamente ya hemos tenido una experiencia parecida en los sitios anteriores. ¡Quémalos! 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 Es importante que el impacto mediático sea positivo en el sentido de que Europa sigue avanzando. ¡Quémalos! ¡Quémalos! ¡Quémalos!